Me gusta mi mamá como baila. Es súper cariñosa y amorosa. Mi mamá es una súper mamá por el aguante frente a todas las dificultades que se nos han presentado durante nuestra vida. No cambiaría el hecho de ser mamá porque es algo muy lindo, muy bonito. Hay un dicho que dice, los abuelos volvemos a ser mamás pero alcahuetas. Entonces en eso estamos, siendo alcahuetas con nuestros nietos. Después llega la recompensa en una palabra de amor, en un beso, en un abrazo, en un te amo. Mami, te quiero mucho. Uno de los anhelos más grandes que yo tenía en la vida siempre fue ser mamá. Eres una súper mamá. Y ver a un niño feliz pues es lo más maravilloso del mundo. Feliz día de la madre. Feliz día súper mamá. Feliz día súper mamá. Feliz día nuestra súper mamá. Feliz día a nuestra súper mamá.